Jeffrey Montoya entró en la recta final de su mandato al frente de la Municipalidad de Pérez Celedón. Este medio le consultó al jerarca sobre sus prioridades para los cinco meses que se vienen. Tenemos un plan muy robusto, proyectos pendientes inclusive en la parte vial 2018-2019 en virtud de los prácticamente 1.200, 1.300 millones de colones que tuvimos de menos en el año 2020-21 por el tema de la pandemia, así que pues ahí hay todo un portafolio de proyectos pendientes pues que en este arranque, en esta primera parte del año, pues muchos de esos proyectos tendremos que irlos sacando para tratar de ponernos al día. Tenemos encima un plan quinquenal que inclusive a finales del 2022 este don Johan ya fue actualizado, ¿verdad? Con muchos de los proyectos y que aportan todas y cada una de las más de 160 asociaciones de desarrollo de este cantón que son la base de los proyectos y los trabajos. El alcalde generaleño aclaró algunos aspectos sobre proyectos y la importancia del trabajo de las asociaciones de desarrollo. Y eso siempre lo reitero y lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, mira, es que hacen un proyecto en tal lado y ¿por qué no en otro? Bueno, obviamente cada asociación de desarrollo presenta sus proyectos en el debido tiempo, se priorizan porque además pues son proyectos caros, ya prácticamente todas las asociaciones de desarrollo no piden la atención de las calles en lastre o pasitos de alcantarilla, ya todos piden asfalto o cemento porque se ha visto pues que sí se puede hacer y durante estos dos periodos que hemos estado a la cabeza hemos podido pues avanzar muchísimo en esa línea y por lo tanto pues todavía se vuelve un reto más grande y que las mismas organizaciones comunales y vecinos en general pues así lo demandan. Uno de los aspectos que destacó Montoya para este 2024 fue la apertura de más rutas de recolección de residuos. Desde esta semana pues ya iniciamos con la ampliación de las diferentes rutas de recolección de basura, ¿verdad? Y que eso es sumamente importante, ¿verdad? En especial en el casco urbano ya la consolidación de lo que fueron las rutas rurales como Rivas, Cajón, San Pedro, el sector de las mesas, San Pablo, Pejiballe, que eso nos pues alegra muchísimo del avance que hemos tenido ahí y que esperamos, ¿por qué no? En este año si avanzan muy bien las cosas y si no pues de cara al otro año pues el resto de distritos que nos hacen falta en el tema de recolección de basura. Y el eje social que no pues que no definitivamente no puede quedar de lado con las diferentes actividades que realizamos desde la vicealcaldía, los grupos de adultos mayores, nuestra juventud, nuestras mujeres, las diferentes ferias que realizamos pues y que nos propusimos desde el año pasado pues tener un todo un plan pues bien claro mes a mes de las diferentes ferias que realizamos en especial en nuestro parque central o bien en el polideportivo. Se atrevió el alcalde a dar una calificación de su gestión en 2023. No soy de dar notas como tal pero muy positivo a ver todos nuestros recursos los que tenemos pues a disposición en el tema vial, ¿verdad? Que sabemos que son recursos que para muchos parecieran pues muchísimos pero sabemos que la obra pública en este país es cara, es importante los costos que con el tema de agregados que hemos en la última parte del año anterior pues vivimos momentos complicados con el tema de agregados y bueno la población en general lo sabe porque si van a una ferretería pues pueden saber cuánto vale el metro de arena, cuánto vale el metro de base y que son la base para muchos de los proyectos que nosotros realizamos en el tema de asfalto o cementados. Así pues que es una nota muy positiva yo creo que eso lo reconocen los diferentes grupos organizados y siempre hacemos un llamado pues a los vecinos, ¿verdad? Que aquellos que tengan sus necesidades pues se acerquen a nuestra municipalidad y les guiamos y les asesoramos porque a veces es mucha la desinformación en los diferentes proyectos que quizá la gente cree que no se les han realizado. Jeffrey Montoya dejará su cargo como alcalde luego de ocho años de gestión.